Y se preguntaba mi padre cómo puedo hacer la foto que no va a hacer ningún otro. Y se fue a ver el padre de la novia diciendo cómo hacer. Y dice el padre, no hay más remedio, que sube a mis espaldas, ¿no? Y entonces mi padre se apuntaba con él a las 10 de la mañana siguiente por la boda, abajo de la escala, la escalera. Y ha subido arriba en las espaldas del padre para hacer una foto. Él quería ver los dos, el chico y la novia, ¿cómo se dice? Les mariés, ¿cómo se dice? Les mariés y los casados. Los casados, de verlos casados, pero con la gente debajo, ¿no? Y ha sacado una foto, nada más que una, la revelaba siempre y estaba muy buena. Aquí no sale, ¿no? Y fue la foto del año por la revista Time en Estados Unidos, que era una foto un poco rara, ¿no? Pero mi padre ha hecho cosas de este tipo muchas veces. Por ejemplo, en Toulouse se construía el Concorde, ¿se acuerda? El avión, Concorde, ¿no? ¿Suena? Y ha hecho una foto increíble porque cuando aterrizé, venía a una velocidad de 900 kilómetros por hora, ¿eh? Para aterrizar en el Concorde. Y la he esperado al medio de la pista de aterrizar, así, y hacer la foto y tal vez. Y fue, y fue, no, fue cogida. Pero sí, sí, una foto increíble. Bueno, varias. Puedo contar. Puedo contar montones. Pero, sobre todo, la gracia a todos vosotros para esa exposición que está muy bien montada, muy bien montada, muy interesante. Y para nosotros, claro, es una gracia, ¿no? De tener, de poder intentar que sobreviva un poco la obra de mi padre, que es un hombre, una obra enorme. Y para nosotros, claro, es un hombre, una obra enorme.